Mensaje de Josuel Tonos del ADN Amigos míos Tienen que entender, que a pesar de todo lo que se ha dicho, su ADN está formado por un conjunto de tonos, que Crayon ha desarrollado bien Sin embargo, sigue siendo un misterio, pero en realidad no tiene que ser así, ya que el 5% que se utiliza, es debido a que su ADN vibra con las bajas frecuencias Cuando regresas a la conciencia de lo que eres, habilitas gradualmente, la activación del 95% de tu ADN, que luego entra en resonancia tonal con el Akash Este Akash no es el del alma, sino el Akash donde se puede percibir totalmente, a los 12 tonos axiales Este es el Akash donde nosotros mismos, emitimos a nuestras propias energías, en la resonancia de lo que es posible ahora, que lo puedes sentir, cuando estás en un aspecto de mayor expresión de ti mismo Entonces es que sientes, que en ti hay una resonancia con muchos tonos que no puedes percibir, salvo de esta manera Sabes que, sin embargo, son la expresión de la resonancia completa en ti, y de la extensión de tu sagrada cámara interior del ser de más allá, a través del Merkiva Entonces es que te permites expresarte a ti mismo como el poderoso aspecto de lo que es la luz, que luego puede manifestarse en todo lo que es posible, para impulsar el nivel de tu propia apertura en tu actual encarnación de aquí Cuando te abres a lo que eres, todo está hecho De esta forma es que tu realidad, está en interacción total con todos los maestros, que luego se expresan como un aspecto que permite que el flujo, y el reflujo estén en una apertura axial completa Esta apertura luego ingresa en esta realidad, pero a un nivel superior, porque es entonces que tu velo se disuelve, y te permite ser infundido con una importante introducción, a través del Merkiva Se produce una interacción entre todas las emulsiones, que se expresan al nivel de la luz interactiva, y de la dispersión electromagnética del átomo primordial, que tiene la capacidad de impulsarse a sí mismo, e inyectar realmente a tu propio corazón, con su poder subatómico Mis queridos amigos, así es como sucede, y lo percibirán mejor, cuando hayan alcanzado un nivel que les permita sentir, que en ustedes, hay una propulsión interactiva, que les permite sentir a lo que es, sin necesidad de nada Lo sentirán de una manera, que no necesitarán buscar ese sentimiento a más allá, ya que esto los capacitará, para ser ustedes mismos Cuando se sientan de esta manera, podrán impulsar a todo, sin hacer nada más, que estar en esta interacción Y es así Soy Josuel A través de Yahweh La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría